Nací en Pirovano, ahí me bautizaron, ahí me crié, ahí conocí a mi primer amor y con él me casé Juan Benedito Moya. Bueno, entonces ahí nos quedamos en Pirovano, ahí nacieron mis hijos, mis amados hijos, tres, cuatro eran, pero bueno, era entre Juan Ignacio, Carlos Alberto y Juan y Beatriz. Bueno, y bueno, y ahí fueron al primario, a la escuela, nos tuvimos que venir acá a Buenos Aires a Verazategui porque no había más que, en el colegio era más que primario y nosotros queríamos que ellos estudiaran, ¿no es cierto? Por eso nos vinimos, el 24 de marzo del 55, y se les cuento cómo era Verazategui. Acá prácticamente eran en partes barrios y en partes campitos, porque nosotros vinimos a comprar acá, allá con ideas de quedarnos por los chicos para que estudiaran. Entonces queríamos comprar el amite, todo era en campos eso, eran alambrados con alambre, de púa, barrios, barro, de todo, árboles caídos, y no nos gustó el lugar y no compramos nada, entonces ni que compramos en Villa España. Y ahí, en ese entonces, nos conocimos al doctor Mussi, que era muy jovencito, ahí lo conocimos al doctor. Yo lo conozco desde entonces, del año 55 que vine, y nosotros vinimos ahí, bueno, al poco tiempo empezamos a militar, a andar, porque yo en Piruvano estábamos en una vida básica, que me gustaba mucho, y anduvimos por muchos lados. Y seguimos militando siempre, siempre por el peronismo, yo con mucho fervor, mi marido también, y sigo militando, no diga que no puedo caminar ahora, si no todavía continuaba. Y tengo la libreta, el primer voto, que decretó Evita en 1947. La Verazategui desde que entró Mussi, fue otro Verazategui, fue otro Verazategui, porque antes era un Verazategui bastante, bastante descuidado, pero entró Mussi y se empezó a arreglar, 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 a faltar, a todo, a ver, a Rússi lo quiere muchísimo, muchísimo, gracias, Evita, como lo queremos todos.